Señores, es grave lo que está pasando en educación en República Dominicana. Otra vez, el viernes, los profesores convocaron a una asamblea que paralizó las escuelas del país. Hoy día hay un rifirrafe, hay un intercambio poco amigable, al parecer, entre el Ministerio de Educación y la Asociación Dominicana de Profesores. Es injusto y le quita cualquier carácter de credibilidad y peso ante la sociedad. Una lucha donde usted el primer sacrificado sea el estudiante. Y es un llamado a la reconsideración de cada uno de esos paros que hace la Asociación Dominicana de Profesores. Caramba, ustedes tienen 1.200 mecanismos para hacer eso de otra forma. 800.000 mecanismos para hacer eso de otra forma. No sacrifiquen al estudiante, sobre todo cuando el profesorado en el sector público es de los oficios mejores pagos en República Dominicana. Que no es que su salario sea bueno, sea el mejor, eso es otra cosa. Pero usted sabe que la economía no es, en esencia, lo que tenga usted, lo que recibe usted en su bolsillo, sino la comparación con todos los sectores de la sociedad en esa dirección. Entonces, los profesores y los médicos aquí son, cuando usted analiza el salario promedio en el Estado y también en el sector privado, son privilegiados. No sacrifiquen a los muchachitos nuestros. No limiten esa posibilidad de que esos niños vayan a sus aulas de manera normal a recibir el panel de enseñanza, sobre todo en un país donde no hay un criterio claro de educación y donde lo que se tiene de por medio es una educación que cuando usted sale de la secundaria parece que usted ingresó a la secundaria o que está recién salido de la primaria. Los estudiantes nuestros no se equiparan a los de ningún otro país. Entonces, vamos a trabajar para fortalecer la educación y vamos a dejar la charlatanería que hay en muchas de esas instituciones para el chantaje y el mecanismo. Y al ministro, ministro, busque la forma de sentarse con esa gente. Porque si no, es usted y su gestión que lo van a dañar. Y va a salir de ahí igual como han salido otros. De todos los partidos, con todas las banderas y administrando todos los presupuestos. Ojalá que ese tema se solucione cuanto antes y que se deje el chantaje y se abandone el relajo con la educación dominicana. Y más partiendo que ya estamos en la recta final de este año escolar. Estamos hablando de prácticamente de un mes y días para que cierre el periodo. Y dejar de impartir docencia un solo día marca mucho la diferencia. Estos estudiantes, como tú resaltas bien, Cristian, que llegan con tantas lagunas a las universidades y que posteriormente entonces son profesionales incompletos porque vienen desde la educación inicial con fallas en el proceso de aprendizaje. Dios quiera que haya un bajadero a esta situación. Ellos reclaman pensiones dignas y mejor calidad de vida para maestros envejecientes. Es exacto. Una de las clases profesionales más dignificadas en el país. Que va a ser uno de los fondos de pensiones que va a quebrar. Y miren que se lo estoy diciendo hoy, 2023. Quizá no quebre porque sea el Estado, pero no tiene sustento económico en el tiempo. No tiene sustento económico. Usted no puede retirarse con el 100% de suspensión. Por ejemplo, el 90% de suspensión. Es imposible. Son de los reclamos que tienen los maestros, sí. Ellos amenazan con continuar sus movilizaciones. Para este 26 de mayo tienen un movimiento frente al Ministerio de Educación y también el mes próximo una caminata hacia el Palacio Nacional. Que la hagan un sábado. No hay problema con que hagan su caminata, con que reclamen, pero háganle un sábado o un domingo. Exacto. No afecta a los estudiantes. El tema aquí, tanto con el sector médico como con los maestros, es que utilizan las protestas y al final los perjudicados... Hacen un miércoles para falta el jueves porque están cansados y entonces el viernes, ese ano ya llegamos al fin de semana, el viernes es esa vaina. Y ya los muchachos no van a la clase. Así no.